pero es mejor está aquí que está en la venezuela ahora estaba pasando mucho fome solamente yo no muchos compañeros míos están en la rúa andan en la calle andan en muchos países para poderse ayudar muchos toman decisión de venir aquí a brasil para ayudar a sus familiares queridos que tienen allá que no pueden comprar una medicina no pueden comprar un frango no podemos comprar un kilo de carne porque eso es muy caro la venezuela el trabajo aquí vendiendo pipoca y le doy gracias a los compañeros que me han ayudado y lo que no me ha ayudado también a los brasileños pues que me han ayudado aquí en mi trabajo pegar dinero yo no tengo más no tengo más no no es fácil estar aquí en brasil tampoco como que usted está trabajando o salario que entra o dinero que entra no da para para fechar el mes entonces está un poco difícil porque en que tiene una familia de hijos está un poco difícil mas gracias a deus estamos sobreviviendo dentro do corazón yo devo mucho para brasil el único país que reunió nuestra familia es el único país que conseguí realizar mi sueño después de hacer tres facultades me formar en una y un país que me dio continuidad de la vida colombia no ayudan a los migrantes y entendió ni en colombia ni en ecuador ni perú nuestra familia y yo duramos en campo grande un mes certo un mes en la rúa un mes pasando frío yo trabajaba en los semáforos con con chocolate entendió ayuntaba ayuntaba y si ayuntaba que dormía en hotel o si no no yo miro que aquí en curitiba había más oportunidad